Bueno, parece que no hay nada nuevo, ok, mira amigos, que es esto, una rejilla, acaban de meter una rejilla, pero, oh, se puede abrir, se puede abrir, no manches, aquí está la nueva habitación secreta que tenemos en el juego de Granny. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Raysearch y les traigo un nuevo video de Granny en Android, así es amigos, ya estamos de nuevo en el juego original y pues me encuentro muy emocionado ya que el juego se acaba de utilizar hace muy poquitas horas y ya estamos en la versión 1.7.2 y por lo que leí en la descripción del juego, al parecer ya metieron nuevas habitaciones secretas en la casa, así es, ya tenemos nuevas locaciones para poder visitar, entonces vale, vamos a darle en Play. Y vamos a ver cómo está esto, a ver, dificultad normal, calidad media y continuamos, continuamos amigos, ya hace falta que sacaran algo nuevo en Granny original porque ya tenía algo de tiempo que no lo actualizaban, creo que la última salió en Diciembre me parece, cuando fue la actualización de Navidad. Entonces vale, ya iniciamos, iniciamos con el día número 1, a ver, entonces despertamos en la habitación, ya saben lo típico, lo de siempre, bueno, por lo que puedo ver todo está muy normal. No sé, no sé, como que el juego lo veo más clarito, no sé si mejoraron los gráficos o soy yo, porque como ya hemos jugado tantas versiones de Granny, ya ni sé, ya ni sé este, como era este, el juego este, el original. Bueno, parece que Granny no está, vamos a explorar las habitaciones, aquí está la batería, muy bien. A ver, aquí no hay nada, ahí está una parte de la fotografía, uy, ya soné la madera, uy, me voy, me voy, no hay nada por aquí. Nos vamos y checamos el cuarto aquí de Eslendrina. Entonces si ya hay este, más este, si hay habitaciones secretas, vamos a tener que estar atentos, a ver si no cambió por ahí algún detalle de la casa. Bueno, aquí está el osito, vamos a tomar la parte de la escopeta, que yo creo que ahora sí la vamos a ocupar, para poder, este, explorar bien la casa. A ver, entonces, no vino Granny, vamos a ver aquí los cajones, ahí está el fusible. Vamos a checar aquí dónde está la carne. Bueno, aquí no hay nada, ok, nos vamos, nos vamos. Ya está la habitación secreta aquí atrás, ¿no? Ah, ya, como en el juego de Granny 2, pero no, todavía no la meten. ¿Quién sabe? Está raro que esté este hueco, eh. Posiblemente hagan algo ahí, o no sé, porque como ya se le adelantaron al creador del juego, tal vez ya no ponga ahí la habitación, ¿no? Bueno, entonces continuamos amigos y nos vamos, vamos a la parte del coche. A ver, ahí voy, ahí voy, nos vamos rápido porque baja Granny. Vale, aquí estamos y, miren, eh, what? El coche, ¿ya lo cambiaron? ¿O siempre ha sido este? Ah, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo amigos, es que les digo, ya hemos grabado tantas versiones de Granny, que ya ni sé, este, si este coche es nuevo. Se ve raro, ¿no? Siempre ha sido este, no recuerdo amigos, bueno. Vamos a darle aquí en el cuadrito este del coche y no hay nada, no hay nada. Entonces vamos a revisar también el sauna, a ver si nos dejaron algo por aquí. Eh, no, tampoco. Ok, este, entonces ya vamos a subirnos de nuevo y seguimos explorando. Vamos a ver de este lado, a ver que no me venga Granny. Ok, ya se fue, aquí está la gasolina. Pero esa no creo que la vaya a ocupar mientras. Vamos a irnos entonces al patio, vamos a ver por acá. Eh, bueno, esto me parece que todavía está todo igual. A ver, vamos a ver aquí atrás, ¿no? ¿Qué tal si ya también metieron la puerta del jardín? Como en la versión de Granny 2 o en este, en Roblox. Vamos a ver de este lado. A ver aquí qué hay. Y tenemos la sandía, muy bien. Vamos a ocuparla de una vez, ya que está la guillotina. La colocamos. Y vale, vale, vamos a prenderla. O checamos primero, vamos a ver aquí alrededor. Eh, bueno, aquí no hay nada. No, esto se ve muy normal. Vamos a dar una vuelta. A ver, es que se me traba el juego, se me traba un poquito. Eh, ok, vamos a ver de este lado. A veces luego aparecen los sujetos aquí también. Pero es raro, es raro. Bueno, parece que no hay nada nuevo. Ok, miren amigos. ¿Qué es esto? Una rejilla. Acaban de meter una rejilla, pero... Oh, se puede abrir. Se puede abrir. No manches. Aquí está la nueva habitación secreta que tenemos en el juego de Granny. Estamos por debajo de la casa, miren. No manches. Y hay aquí las aguas negras. Creo que es el desagüe de la casa de Granny. Miren, estamos por debajo. Qué padre, amigos. Qué padres. Ya encontramos la nueva habitación. A ver, ¿qué hay por acá? Hay una puerta. Una puerta. Vamos a explorarla. Ah, está cerrada. No, no podemos abrirla. No rayos. Bueno. Parece que tenemos una nueva casa. Y miren. Esta habitación es nueva también. Oh, miren. Esto, esto es nuevo. Pero, ¿qué parte de la casa es esta? No manchen. A ver. Aquí hay un gabinete. Vamos a revisarlo. Ah, está vacío. Una chimenea. Ay, ya. Sonó la madera. Espero que no me haga Granny. Bueno. Tendría que aventarse por la regadera. ¡Miren, un cuervo! Un cuervo. What? ¿Y este cuervo? Tiene el control remoto. Oh, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me pica. Ah, me picó. Me picó el cuervo. Creo que hay que darle algo de comer. No. Uy, sí. Creo que hay que darle algo para que nos dé el control remoto. Vamos a ver este lado. Ok. ¿Qué dice? Está vacío. Ok. Vale. Parece que tenemos que rellenarlo con algo. Eh... Ok. ¡Ay, no, no! ¡Granny! ¡Ahí viene Granny! ¡Sí me dejó! What? ¿Pero por dónde se metió? ¿Se metió por la casa? No sé, amigos. Ahorita, ahorita vamos a regresar para ver. Me atrapó Granny en mi cuenta. Me di cuando entró, rayos. Bueno. Vamos a tener que regresar porque debe haber ahí otra, otra salida. Aparte de la del patio. Entonces, a ver. Granny entró por aquí, por esta parte. ¡Ah, miren! Es la parte donde está el bistel. Mire, aquí la carne. Oh, entonces aquí está. Aquí también podemos entrar. ¡Ay, no! Creo que le pegué a la carne. ¿Vendrá Granny? No sé. Voy a cerrar la puerta. Por si viene. Muy bien. Bueno, vamos a checar estas puertas. Vale. Abrimos. Eh... Bueno, parece que no hay nada. No. Está cerrado. Está cerrado. Y aquí. Necesitamos el martillo. ¡Ah, rayos! Necesitamos más objetos. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuevos puzzles para resolver. Tenemos el del cuervo. Y aquí en la puerta esta. Pero me voy porque ya soné la madera. Y... Ah, pero es que no puedo rezar. Porque ya me caí aquí en el... Aquí por la rendija. No puedo subir. Entonces solamente... Podemos, este... Volver a la casa. Por acá, por la puerta principal. Vale, parece que Granny... Está aquí arriba. Está aquí. ¿Ya se habrá ido? Ah, ya. Ya se fue. Bien, amigos. Bien. Ok. Ah, me dejó una trampa. Me dejó una trampa... En esta parte. Me voy despacito. Vale. Creo que ya... Ya se fue Granny. Ya, ya se fue. Bien, entonces. Eh... Escuché que dejó una trampa, pero... ¿Quién sabe en qué parte? Vale, entonces tenemos que buscar el martillo. El martillo. Para poder abrir esa madera. Y también necesitamos algo para poder... Poder espantar al cuervo. Y que nos deje agarrar el control remoto. A ver, entonces. Ahí hay que subir a la... A la sala principal. Para ver si encontramos algo por aquí. ¡Ay! ¡Rayos! Ahí viene Granny. Ahí viene Granny. No, no, no. Me escuchó, me escuchó. No sé cómo. ¿Cómo le hizo? Pero... Pero me voy, me voy. Bueno, ya que regrese aquí al patio. Vamos a... A sacar aquí la sandía. Y tenemos la llave de la casita. Pues vamos a ocuparla de una vez. Ya para que esté... Quede despejado esto. ¡Ay, no! Ahí viene Granny. ¡Rayos, rayos! Sí, acaba de entrar. Acaba de entrar. Ahí viene, ahí viene. Me voy, me voy. Y regresemos de una vez por aquí en la sala. ¿Qué tenemos? El libro. El libro, pero ese no es tan importante. Tenemos el motor del coche. El motor del coche. Bueno, me lo llevo. ¡Ay, no! Ahí viene Granny, ahí viene Granny. Me viene siguiendo. Aquí hay algo. Una parte de la fotografía. Y ya me voy, me voy. Entonces... Nos vemos al coche. Vamos a colocar de una vez el motor. ¡Rayos, rayos! Ya venía Granny. Ah, logramos escapar bien. Aunque podemos noquearla, eh. Vamos a noquearla, Granny. Sí, vamos a noquearla. Voy a tirar esto acá. Eh, a ver. Y, vale, vale. Que venga. Y vamos a meterla ahí en el sauna. Ahora espero que funcione esto. Pues, no. Parece que Granny no bajó. Bueno, y miren. Creo que este lado vi... ¡Oh, sí! Aquí está. ¡Ay, no! Ya soné. Soné la parte de atrás del coche. Ahora sí va a venir Granny. Vamos a escondernos de nuevo. Ok, sí. Ahí estaba. Ahí estaba. Nada más esperándome. Aquí hiciera un pequeño ruido. Bueno, amigos. No me lo van a creer. Pero el juego se me acaba de trabar. Se me cerró totalmente. Y perdimos el avance. Como pueden ver de este lado. Otra vez está cerrada la rejilla. Entonces tenemos que buscar otra vez las cosas. Bueno, ahorita ya encontré la manivela. Vamos a ver qué nos dan aquí. A ver si es el martillo. Ya podemos bloquear la puerta que estaba en la nueva habitación. Sí, les digo. Estaba jugando así normal. Y se me cerró cuando estaba en la parte de abajo en el coche. A ver, ¿qué es esto? ¿What? ¿Y eso qué es? En Gym Park. Ah, ya es la parte del coche. Es el motor. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos de nuevo a darnos aquí la vuelta. Para ver otra vez la habitación secreta. A ver si ya aparecen otros ítems nuevos. Vamos a volver aquí a este nuevo cuarto. A ver la puerta. Pues bueno, esta está cerrada. No sé. No tengo ni la más mínima idea de cómo se abra. Tiene aquí el dibujito de una llave, ¿no? O algo así. Bueno, no sé. Debe ser la rejilla. Por donde esté uno ve hacia el otro lado. Entonces estamos aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí no hay nada. Vamos a realizar el cuervo. Tiene la llave de la casita. Esto está vacío. Vamos a realizar también esta habitación otra vez. Ay, no. Tire la puerta. Tire la pintura. No, me voy. Me voy porque lo más seguro. Es que ya venga Granny. Sí, ahí viene. Ahí viene. Está aquí arriba. Sí, acaba de entrar. Acaba de entrar. Bueno, entonces me voy. Me voy. Me escondo. A ver. Espero que no baje Granny. Sí, ya sé que me escuchas. Está aquí arribita. Bueno, creo que ya se fue. Ya se fue. Bien. Vamos a ver por aquí. Ok. ¿Esto qué es? Ah, el control remoto viene. Aquí está el control remoto y el código. Me pusieron dos objetos aquí a la vista. Entonces vamos a llevarnos el control remoto y vamos a abrir la puerta que está abajo de las escaleras. A ver qué encontramos. ¡Oh, miren! Aquí está el martillo. Aquí está el martillo. Lo voy a tomar. Ya. Quiero ver, quiero ver qué hay ahí atrás de esa puerta. La puerta que tienen las tablas de madera. ¡Ole! Qué padre. Qué padre. Encontramos el martillo luego, luego. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a subir. Vamos a darnos aquí la vueltecita. Y checamos, checamos a ver qué tenemos por aquí. Ok. Quitamos la tabla. ¿Necesitas el martillo? Sí, ya lo quité. ¿Pero qué rayos? ¿Por qué no se quitó todas las tablas? No. A ver. Tiro esto. Cierro la puerta de nuevo. Quiero quitar bien las tablas. Vale. Ya las quité, las quité. Y me voy, me voy porque va a venir Granny. Va a venir Granny. Hice demasiado ruido. ¡Oh! ¿Qué pasó? Me fui por un ladito de la pared. Y no se ve. ¡Eh! ¿What? ¿Y esto? Miren. Este, este hueco no lo había visto. Ahí está. Ok. Vale. Ah, miren. Tenemos aquí esta rinija para disparar con el rifle. Con la escopeta. Y podamos abrir la puerta. Oh, vale. Miren, no había visto esto. Ahí está la carne. Y hay otro nuevo ítem. Miren, un círculo rojo. No sé para qué sirva. Órale. Ya descubrimos aquí nuevos, nuevos secretos. Aquí en la casa de Granny. En su nueva actualización. Qué padre, amigos. Qué padre. A ver, nada más que quiero quitar esas tablas. Pero no se quitan. Ok, ya las quité. Y me escondo. Me escondo porque va a venir Granny. Oh, no. No, no. Métete en el cueco. Métete. Ya. Estamos adentro. Muy bien. Miren, acá está la parte de la escopeta. Entonces aquí ya es necesario. Ya es obligatorio. Armar la escopeta. Ay, aquí está Granny, miren. Ahí está. Bueno, voy a tomar la parte de la escopeta. Esperamos a que Granny se vaya. Que no se quiere ir. Muy bien, ya se va Granny. Ahí está, miren. Ya se va, ya se va. Perfecto, perfecto. Ahora tenemos que armar la escopeta. Para poder abrir esa nueva puerta. A ver, creo que ya se fue. Ya, ya se fue Granny. Granny, Granny, sí, ya se fue muy bien. Voy a ir a colocar este, el cañón de la escopeta. Ahí abajo. Listo, ya está aquí colocado el cañón. Vamos a regresar aquí el coche. A ver si aquí en la puertita está el gatillo. No, no está, está vacío. Vamos a ver aquí dentro del motor. No, tampoco, tampoco está. Y bueno, entonces nos regresamos. Vamos a ver en la cocina, en la sala, en la parte de arriba. A ver si ahí está la parte de la escopeta que necesitamos. Ok, esto se ve espejado. Vamos a ver por aquí. Tenemos el fusible, pero no, ese no lo quiero. Necesito ya sea la culata o el gatillo. Aquí está el engrane. ¡Oh, no, no, Granny! ¡Ah, no! Ya me atrapó, no puede ser. Me acaba de atrapar Granny. Y bueno, amigos, pues creo que ya vamos a dejar hasta aquí este nuevo gameplay. Descubriendo, descubriendo la nueva habitación secreta de Granny. Que sí, hay muchas, muchas nuevas cosas por hacer. Ya vieron que tenemos que armar la escopeta para poder abrir la puerta de abajo. Y también al cuervo, al cuervo, no logramos encontrar el ítem para que nos dejara ahí agarrar el control remoto. Y bueno, pero ya lo vamos a descubrir para otro nuevo video. Y bueno, espero que este nuevo gameplay les haya gustado. Denle manita arriba. Si no les gustó, también escúrense al canal. Y recuerden activar la campanita, las notificaciones para que les llegue un mensaje. Cada vez que suba un nuevo video. Yo soy amigo Razerch y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!